Una reunión hoy con las diferentes cámaras que están afectadas por la cuarentena. ¿Qué fue lo que charlaron y en qué se llegó en esta reunión? En primer lugar estamos aquí en la cooperativa La Mejor del Centro, acompañando a los compañeros de la cooperativa, porque, bueno, una situación, un ejemplo en la práctica de lo que le está pasando a los pequeños y medianos comerciantes de todo el país, porque más allá de que todos acompañamos el paro de actividades, acompañamos el proceso de que no haya una pérdida de vida, que no haya un problema de salud con nadie. También entendemos que es necesario garantizar que los pequeños y medianos comerciantes dejen de cerrar sus puertas. Tienen contratos de alquiler con sumas importantísimas y hoy vemos cómo se caen. Tienen problemas muy importantes con el pago de los servicios, los impuestos, la luz, no tienen forma de afrontar esos pagos. Tienen un gravísimo problema con las fuentes laborales, se pierden puestos de trabajo todos los días. Entonces, por eso hemos hecho un documento común que plantea ni un cierre de local comercial más, ni una pérdida de fuente de trabajo más, y eso se lo vamos a llevar al Ministerio de la Producción de la Acción Nacional, al Ministerio de la Producción de la Provincia, y al Secretario de la Producción de la Municipalidad de Rosario, para que en forma concurrente podamos trabajar, podamos acordar modalidades, establecer un protocolo de actuación y garantizar que se solucionen problemas uno por uno. Todos los problemas que tienen los pequeños y medianos comerciantes les debe resolverlos, ya sea cuando no pueden pagar los alquileres, como en este caso, tendrá que haber una condonación del cano inlocativo, en el caso de que tengan que reducirse, se reducirán, qué va a pasar con los impuestos, una modalidad para establecer eso, qué tipo de crédito, qué tipo de subsidio va a haber para estos actores. Y también decimos, en el punto 10 de ese protocolo que hemos puesto hoy, que tenemos el documento, que va a ser enviado al Gobierno Nacional, que estamos de acuerdo con un impuesto que grabe a la riqueza y que haga que los sectores más concentrados de la economía, los sectores de la banca financiera, los sectores de la especulación financiera y especulación inmobiliaria, sea quienes paguen el momento de la crisis. De ninguna manera se pueden perder puestos de trabajo, trabajadores, todos los días una sangría permanente de pequeños y medianos comerciantes. Esto no puede ser, por eso es lo que estamos planteando eso en el punto 10. ¿Y de esto nos va a llevar justamente a tener reuniones paulatinas, evaluando con cada uno de los representantes de los sectores, a partir de las distintas presentaciones que haga a nivel local, social y nacional? Por supuesto, aquí hay más de 30 cámaras representadas, ya hemos hecho un protocolo de actuación donde hablamos con muchísimos actores, lo llevamos a Región Centro, lo llevamos al Gobierno Nacional. Hoy estamos planteando la demanda específica de los pymes locatarios. Entendemos que hay que resolver ese problema, ese problema es muy grande, son reuniones que hemos empezado con el Ministerio de la Producción de la Unión, hemos empezado diálogo con el Ministerio de la Producción de la Provincia, con el Intendente, con su representante, y ellos están esperando este documento para establecer mesas de trabajo, para buscar salida. Acá no se trata de ver quién se quija más, se trata de encontrar soluciones a problemas muy claros. Aquí hay muchas familias que trabajan en esta parrilla, en esta restaurante, en una parrilla que tiene muchos años, que hemos defendido durante muchísimas oportunidades, se armó en cooperativas con sus trabajadores, y en el marco de esa lucha es inviable que hoy sean los que tengan que pagar la crisis. Vamos a defender eso, no vamos a permitir los cierres, hay que trabajar en conjunto. ¿De dónde van a salir los recursos? Habrá que discutir en conjunto, no puede ser que algunos sectores, los más enriquecidos en los últimos años de la República Argentina, sean los que persistan y los sectores populares pierdan sus puestos de trabajo. Esta es una parrilla que tiene años de lucha, no ha que convertirse en cooperativa. Pero a hoy les toca también un momento difícil. ¿Cómo lo están sobreviviendo? ¿Y cómo están presentes en estos documentos? Bueno, como decía Nile recién, nosotros estamos operando hace casi 30 años acá, somos un plástico de agresarios. Bueno, encontramos hoy dos cosas puntuales. Primero, el pago de adquirir, que se dan los 140.000 pesos o más, en que se pasa a insostenible el pago, redimir ese contrato, negociarlo ante la situación que se está viviendo. Obviamente nosotros nos ponemos, estamos completamente de acuerdo con la relación de la gobierno, con la terapia entera, pero bueno, queremos también preservar las fuentes laborales. Nosotros tenemos en este momento casi todo el personal se ha tratado sin cobrar para que le des un error al menos de nuestra situación. Lo último que teníamos en dinero del banco, lo sacamos antes de todo esto, lo repartimos a los chicos que no vienen. Bueno, reservo así un pequeño delibre, que con eso pagamos viáticos, simplemente para que vea la gente que no está cerrada. Pero realmente el motor del restaurante está sin trabajar, que es la atención al público. Bueno, una ayuda por parte de las autoridades es importante, algún tipo de subsidio. ¿Y hay alguna otra alternativa que ustedes piensan, además del delivery? Obviamente que abrir las puertas no, pero quizás alguna otra. No, por el momento no. No, nosotros damos de la mano lo que decida el Gobierno Nacional. Yo no tengo representación de todos los restaurantes y bares de Rosario. Están pasando por la misma situación, digamos, alquileres no son altos. Con respecto a nosotros, sí, nosotros tratamos de que hiciera por lo menos un subsidio, porque ya que somos cooperativas, nunca nos llevó nada, nunca nos llevó una ayuda, siempre quedó con carpetas inalcanzables que piden cualquier tonelada de hojas y que termina pasando el tiempo, una pérdida de tiempo. Hemos pagado a esta gente que viaja a Buenos Aires, pero nunca llegó acá un centavo lo que pedimos ahora el Gobierno, quien corresponde a una ayuda, a un subsidio, para, primero, hacerlos pagar las deudas que se generaron estos meses acá. Al cerrar el banco, nosotros emitimos cheques, esos cheques cayeron, les pregunto que la comunidad de los carabinados no está funcionando, y bueno, también ayudar a la gente, a los socios, ¿no?, de la cooperatura, con una ayuda. En el caso particular mío, yo trato de ayudarlos, sería, digamos, un párroco, donde yo voy a ir a la iglesia, que está ayudando, convención a los chicos, bueno, ayúdate, por ahí tendrá que ser, también, ni más de arriba, ¿no?, esperamos eso, ni más de arriba. Lo único, el mensaje nuestro, es que queremos seguir trabajando, queremos seguir estando en el centro de la ciudad, somos el único restaurante que está en el centro, que quedó, bueno, queremos la ayuda para poder seguir adelante, teniendo en cuenta que cuando se normalice todo, la gente va a salir, no se va a encontrar por nada, bueno, necesitamos seguir, necesitamos seguir trabajando, lo hemos levantado de muchas situaciones adversas, el gobierno anterior que fue devastador, nos pusimos, hemos logrado este contrato que fue millonario pagarlo, más de medio millón de pesos pagamos, para renovarlo, y ahora lo encontramos que en este contrato actual, donde no lo podemos llevar adelante, tenemos que, hay que seleccionar, sentarnos a hablar, necesitamos ayuda. Ustedes que están en contacto con otros comerciantes de restaurantes, ¿cómo es la relación con los propietarios? ¿Cómo están los propietarios teniendo en cuenta la situación en la que está cada uno de ustedes? Mirá, en ese sentido, yo sé, no bien específicamente, acá al frente estaba el restaurant vegetariano que cerró, las puertas ya se fue, ellos hace también más de casi 30 años que están en la ciudad, bueno, cerraron, y después, bueno, la situación de los restaurantes y bares de Peregrini también, que se encuentran con alquileres altísimos, con tratos muy altos, y que están en la misma situación que nosotros, son contratos que hoy uno no puede llevar adelante para recumplirlo. Esto se detonó con un mensaje de la mobiliaria, haciéndonos que hagamos en concreto que se ve una propuesta en concreto. Entonces, bueno, ahí nosotros dijimos, no podemos hacer en concreto no hay nada en la vida. Nosotros tenemos que respetar lo que decía el gobierno con el tema de la cuarentena y demás. O sea, en concreto no hay nada. así que la nueva situación que pasamos nosotros la debe pasar también en todo el sector, en el económico.